Buenas tardes a todos. Veo que no hay muchos representantes del otro lado del Atlántico, pero buenos días a ellos. Vamos a hacer una presentación sobre la situación de la investigación en el sector eólico, fundamentalmente centrada en la posición de la tecnología eólica actualmente en el mercado. Hay que tener en cuenta que en este momento la salida de la crisis económica se tiene que hacer a través del desarrollo tecnológico, de la generación de industria, de la creación de empleo y nuestro país tiene una posición firme en todo lo relativo a la energía eólica. Tenemos fábricas, tenemos centros de investigación y además en un contexto, por un lado, muy positivo, como es el PENIE, como es el objetivo de descarbonización de la economía, pero por otro lado también en un escenario de fuerte competencia entre fabricantes eólicos, pero también con otras tecnologías. Si siempre ha sido importante la investigación y la innovación en cualquier sector, siempre se nos viene a la memoria el automóvil, pero evidentemente nosotros somos un país que desde hace años apostó por la eólica y somos un país con tecnología y con experiencia. La primera transparencia, por favor, Elena. Yo voy a presentar la situación del mercado. Algunas ideas son ya conocidas, ampliamente conocidas, pero no está de más en seguir insistiendo sobre ellas. La primera es la necesidad de reducir el coste de generación. Tenemos que producir lo más barato posible y para ello tenemos que incrementar la producción de las máquinas, lo cual se consigue fundamentalmente por varios factores, pero fundamentalmente por el incremento del diámetro de las máquinas. Luego veremos, cuando veamos la situación de los fabricantes en el mundo, cómo hoy en día hay máquinas de 150 metros, incluso de 160 metros de diámetro, que si nos lo hubieran dicho hace solo 3 o 4 años nos habría parecido totalmente imposible. Pero, evidentemente, este incremento del diámetro de las máquinas supone un aumento también del CAPEX. Las máquinas tienen más diámetro, pero también, evidentemente, son más caras y aquí está el gran reto. Es decir, si nosotros para conseguir una optimización del coste de generación tenemos que aumentar la energía y tenemos que reducir el CAPEX, pues tenemos que encontrarnos en un punto de encuentro que es el que aparece en esta gráfica y donde la innovación encuentra pleno sentido. El OPEX también influye y, por lo tanto, no podemos olvidar que gran parte de la innovación también se tiene que hacer en la introducción de herramientas como la digitalización o mantenimiento predictivo, pero, fundamentalmente, tenemos que incrementar la producción con el aumento del diámetro y la mejora del control y que, sin que esto penalice el CAPEX. Por favor, la siguiente. En esta transparencia, sacada de IRENA, se ve cómo está evolucionando. En el año 2020, en el que estamos, máquinas de 158 metros. Luego veremos que ya son máquinas que ya se comercializan, pero también se sigue aumentando el diámetro, fundamentalmente orientado a la eólica marina. La eólica marina, sobre todo cuando las fábricas de montaje se instalan en los puertos, no plantean los mismos retos en cuanto al transporte de largas palas que la eólica en tierra. El aumento de potencia también es importante, pero ha sido mucho menos crítico o ha sido menos... la pendiente de subida de la potencia unitaria de las máquinas ha sido menor porque, evidentemente, las máquinas de la curva típica de los aerogeneradores suelen funcionar en la parte cúbica y llegan a potencia nominal a veces en un número de horas limitado. Por lo tanto, la atención se ha centrado siempre en incrementar el diámetro, control, que ese aumento de diámetro no incremente las cargas de la máquina. Pero también, evidentemente, con el aumento de potencia unitaria porque esto permite también incrementar la producción, insisto, una vez más, en la eólica marina. Seguimos. Entrando ya en la situación de los fabricantes, esta es la situación a partir de datos de la Asociación Empresarial Eólica. El principal fabricante en España es Siemens Gamesa, que a su vez... Siemens ha integrado a Gamesa, Gamesa a su día integró a MADE. Que sigue en Vestas, después estaría General Electric, Norde se acciona y en el caso de la Asociación Empresarial Eólica, con un concepto tecnológico distinto al resto. Y también algunos fabricantes, algunos ya desaparecidos, como Desarrollos Eólicos y Lagerwey, y otros nuevos que en España tenían poca presencia, como es el caso de Benzies y Goldwyn. Respecto a la siguiente transparencia, por lo que respecta al mundo, la situación es ligeramente distinta. En el acumulado global, Vestas sigue siendo el principal fabricante desde siempre. Recordemos, porque todos sabemos, que la tecnología eólica es una tecnología que surge de Dinamarca, porque en Dinamarca no tenía saltos hidráulicos, y los agricultores daneses se las ingeniaron para producir electricidad a partir del viento. Vestas ha sido capaz de mantener esta tradición desde hace 40 o 50 años y se sigue manteniendo en primera posición. Se sigue Siemens Gamesa y en tercera posición General Electric. Un tema curioso en la eólica, en comparación con la fotovoltaica, por ejemplo, es que existen multitud de fabricantes chinos. Luego veremos que tienen una... Si sumamos todos los chinos, que estarían XMC, Sigwin, DEC, Minyan, Vision, Sinovel, que es un fabricante que prácticamente ha desaparecido, tendría una posición, a lo mejor, comparable a lo que podría ser General Electric. Pero existe una fuerte fragmentación y, como decía, en comparación con la tecnología fotovoltaica, los chinos no han sido capaces de producir una... No han sido capaces de desplazar a los fabricantes europeos, fundamentalmente, y también a los fabricantes americanos. Y, además, de estas fabricantes que he mencionado, chinos, incorporan todo tipo de tecnologías. Son direct drives, son animales permanentes, son doblemente alimentados y, sobre todo, se concentran en China. Esto nos da un cierto respiro, aunque también es cierto, siempre que hago este comentario sobre la poca presencia de fabricantes eólicos chinos frente a los fabricantes fotovoltaicos, algún fotovoltaico siempre me dice que sí, pero que muchos de los fabricantes europeos también producen componentes en China. Esto es cierto, pero no deja... Esa gran parte de la producción se sigue manteniendo en Europa y en Estados Unidos. Es la siguiente. Esto simplemente es un avance a lo que luego contará Rubén, que es el experto nuestro en patentes y el que ha hecho el estudio. La situación de patentes de los fabricantes que antes veíamos, aunque ha habido una tendencia, que luego comentará Rubén, pero General Electric es el que ocupa el primer lugar. Todos los eólicos históricos recordamos el caso de General Electric con los generadores de velocidad variable, que supuso que el resto de los fabricantes tuvieran que ingeniárselas para poder entrar en el mercado americano, o bien no entraron, como es el caso de Nercón. O sea, General Electric y Nercón, por tradición y por esa experiencia, en cierta medida una experiencia, digamos, exigente o dura, siempre han tenido una vocación patentadora fuerte. Luego siguen Siemens Gamesa combinando ambas Vestas. Pasando a la evolución en el mercado, aquí se ve cómo han evolucionado los fabricantes que antes hemos visto. Minyan ha subido, insisto, en el mercado chino. Siemens Gamesa ha subido. El resto son fabricantes chinos. Semion también subió algo, pero como sabemos Semion ha desaparecido. Y el resto de los fabricantes, a pesar de que... Bueno, MH y Vestas es la alianza entre Vestas y Mitsubishi para las máquinas en el mar. Y Vestas bajó algo el mercado y Nercón, sobre todo por la caída del mercado alemán, ha reducido su presencia en el mercado. La siguiente. Cuanto a la posición en cada uno de los mercados, se ve que, por ejemplo, Vestas tiene una posición muy diversificada. MEAR, que son los países europeos, Rusia, Norte de África, Middle East, África y Rusia y el Caspio. AMER son los países de América y APAC son los países asiáticos. Aquí se ve que Goldwing es muy fuerte en Asia. Lo mismo le pasa en Vision, lo mismo le pasa en Minyan. Mientras que los europeos tienen una posición, y los americanos tienen una posición más diversificada. E insisto que los fabricantes chinos, que en el mundo de las patentes, como luego veremos, han sido muy activos. Sin embargo, en el mundo de la fabricación, o por lo menos en el mundo de la exportación, ya sabemos que los chinos cualquier cosa que producen, la producen siempre pensando en exportarla. En el caso de Eólico no han tenido, por suerte, tanto éxito. Aunque, desde luego, una recomendación es no bajar la guardia. Y por eso nuestra insistencia como Reoltec en que Europa, España, tenemos que seguir apostando por la innovación. A ver, la siguiente, Elena. Bueno, este sería el mapa eólico. Recurso eólico tenemos en muchos ámbitos geográficos del mundo. Un tema, en este webinar no vamos a poner mucho énfasis en la eólica marina, porque, digamos, de alguna forma ya se toca en otros ámbitos. Pero sí quiero indicar que en el caso de la eólica marina tenemos mucho mar, no tenemos tanta tierra, aunque en la península todavía queda algo de tierra. Tenemos mucho mar, pero sobre todo tenemos mucho mar en el cual son realizables las soluciones flotantes. Es decir, no existen gran cantidad. No sé si me estoy pasando el tiempo. Esto de moderar y hablar a la vez es un poco complicado. Pero bueno, en el mar no existen muchos sitios con profundidades inferiores a los 50 metros y, por lo tanto, es conveniente desarrollar soluciones flotantes. Y tanto desde Realte como desde la Asociación Empresarial Eólica estamos haciendo una apuesta clara porque España se convierta en uno de los líderes de la solución flotante, tanto por lo que se refiere al propio flotador como al sistema Morin de Amarre como a los aerogeneradores. Pero bueno, digamos que para su circunscribirnos a la tierra, que es lo que se refleja en esta transparencia, vemos que existe mucho potencial y sobre todo existe mucho potencial eólico para poder competir en condiciones económicas y en condiciones técnicas idóneas con otras fuentes de generación que, evidentemente, gracias a su modularidad y a la fabricación en serie consiguen reducir costes. La siguiente. Bueno, esta es un poco la tendencia. Es una visión de IRENA donde se ve que tanto en onshore como en offshore hay crecimiento. Queda todavía mucho recorrido. Y creo que no conviene bajar la guardia. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en México recientemente, que sin razones aparentes de racionalidad económica han decidido reducir la entrada de renovables y, por lo tanto, de eólica puede ser un modelo, puede ser un mal ejemplo para otros países. Es decir, nosotros hemos conseguido tener tecnologías muy competitivas en precio. Tenemos tecnología en gran parte asíncrona, pero que responde a los requisitos de red. Somos capaces de responder a los nuevos códigos de red y a las necesidades de operación del sistema. Y a pesar de esa bajada de precio, a pesar de esas condiciones, puede haber decisiones políticas que comprometan el desarrollo futuro de algunas tecnologías. Yo creo que estas situaciones son coyunturales y es una fuente de energía que, además de aportar, de reducir las emisiones en el medio ambiente, genera empleo, genera conocimiento y, frente a tecnologías más complejas que vienen siempre de los mismos suministradores, aquí puede haber una diversificación de componente, de fabricantes, tanto en piezas nuevas como en piezas de repuesto. La siguiente. Bueno, a la derecha, perdón, a la derecha de esta transparencia, en la anterior venía la potencial offshore. Habéis que ver el potencial offshore sobre todo en Asia, en Europa hasta ahora la que ha liderado la offshore fundamentalmente en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, pero ya en Estados Unidos empiezan también a despuntar con la eólica offshore y Asia que tiene algunas zonas, sobre todo en la zona de Taiwán, en China, que tienen aguas poco profundas, pero también sigue siendo la tecnología eólica flotante tiene un claro potencial. La siguiente. Esta es la penúltima de las que me tocan a mí. Aquí se ve cuáles son las tecnologías. Esto ha sido preparado por Eolion dentro del estudio de patentes. Se ven los fabricantes las distintas tecnologías. Como sabéis, la tecnología eólica se clasifica en función de distintas clases, distintas tipologías en función de las condiciones de viento y turbulencia. El 1 sería la intensidad del viento y la letra sería la turbulencia y vemos como decía al principio cómo para distintas clases ya tenemos diámetros importantes. Por ejemplo, en el caso de Vestas clase 3 tenemos diámetros de 110, pero en clase 2 que sería para vientos menos exigentes tenemos ya 126 metros y en el 2A 136 metros. Es decir, la subida del diámetro ha sido impresionante sobre todo con el objetivo de reducir el diámetro. Aquí se ve también en azul qué fabricantes ofertan ya tecnología offshore. Hoy por hoy los dos principales fabricantes de tecnología offshore es Siemens, Gamesa y Vestas. G, que tuvo algunas experiencias no muy buenas al principio con las máquinas eólicas marinas, ya también ha hecho una apuesta sobre todo en Francia por la eólica offshore, pero sobre todo hay también evidentemente cada vez la tendencia más en marina en offshore es direct drive y quitarse la multiplicadora que es una fuente de problemas y sobre todo para el montaje y desmontaje de la multiplicadora y cada vez se apuesta más por direct drive sin multiplicadora. Pero una cosa que sí insistirá luego Rubén como los chinos se orientan sobre todo a máquinas de mucho rotor con bajas exigencias. Es decir, que están siempre hablando de diámetros de 128 o 130 metros de diámetro por lo cual son máquinas que producen más pero se prestan para situaciones de viento menos exigente. En cuanto a la potencia como decía antes no ha crecido de la misma forma que ha crecido el diámetro pero también ya existe un porfolio muy amplio en cuanto a rangos de potencia en algunos casos para eólica marina y para otros casos de eólicas en tierra. Esto del porfolio tan diferenciado de productos por parte de los fabricantes también plantea una serie de retos en cuanto a la disponibilidad de equipos de repuesto y también abre la oportunidad para terceros suministradores y para piezas y para equipos de segunda mano. La siguiente. Bueno, este es un resumen un aperitivo para lo que van a hablar ahora mis compañeros de webinar en el cual la de la izquierda desgraciadamente no tenemos datos más actualizados pero se ve que en España los programas nacionales en eólica han jugado un papel importante pero los programas europeos en general han sido incluso yo diría a pesar de lo que dice esta transparencia que incluso han sido más importantes es cierto que los programas europeos también han contribuido fuertemente a temas de integración en red y a participación en los servicios de regulación potencia frecuencia y una singularidad de España es que el sector privado invierte menos que en comparación con otros países esto es una de las déficits que tenemos difícil estructural difícil de cambiar yo creo que tanto el CEDETI como la agencia de investigación están haciendo un esfuerzo para traer más inversión privada pero si comparamos estas mismas cifras con las que ocurre por ejemplo en Alemania y en Dinamarca vemos que el sector privado apuesta fuertemente por el desarrollo de la innovación tecnológica solamente unas palabras para terminar el Real Decreto Ley que salió la semana pasada el 23 2020 hace una apuesta por la I+.D como no podría ser de otra forma dado que ese Real Decreto lo que está buscando es evidentemente la descarbonización de la economía de acuerdo con el PENIEC pero también el general industria y general empleo y ese Real Decreto aunque requiere un fuerte desarrollo reglamentario ulterior que no es tema baladí pero ya apuesta por la realización de proyectos experimentales que tengan una tramitación más ágil que un proyecto convencional apuesta también por las subvenciones a proyectos tanto los que vengan de la Comisión Europea como aquellos que se analicen con criterios estándar de valoración y que tengan un informe positivo por parte de la Secretaría de Estado de Energía y también abre la posibilidad de integrar la eólica con sistemas de almacenamiento y de hibridación para poder desarrollar soluciones que den firmeza y puedan participar en los servicios de ajuste por lo tanto creemos desde RealTEC que este Real Decreto es una muy buena noticia allí habría algunos elementos como por ejemplo la amortización de los proyectos de investigación que se aplicar en el mismo criterio que se aplica en el sector del automóvil pero no se puede tener todo pero insisto que es una buena noticia que habrá que esperar los desarrollos ulteriores tanto para desarrollar proyectos singulares proyectos experimentales en tierra y en mar como para poder realizar proyectos híbridos en combinación con otras tecnologías bueno yo me quedo ya pasivo que me cuesta para recoger las preguntas y luego hacerlas al final del webinar Elena bueno pues muchas gracias Alberto la verdad es que es cierto que es difícil controlar al moderador el moderador tiene que autocontrol voy a presentar brevemente las pedagogías de investigación desarrollo e innovación que desde RealTEC llevamos años analizando como todos los que estáis conectados sabéis la tecnología de ahorita es una tecnología bastante compleja que abarca un sentido bonito de desarrollos tecnológicos y de innovaciones que van desde los propios componentes de lo que sería el aerogenerador hasta temas más transversales como pueden ser temas medioambientales de interacción en red y lidiación con otras tecnologías o de digitalización voy a presentar un breve resumen de las que hemos venido analizando en los últimos años la primera de ellas sería la mejora de medición de viento porque la caracterización del emplazamiento donde va a situar la máquina y al final la garantía de la producción que vas a tener eólica reside en la medición de viento por ello se deben introducir mejoras en medidas en condiciones complejas tanto en términos complejos como en términos de alta turbulencia la disminución de incertidumbres de medida con lidar con soda con rollo virtual la mejora de modelización y predicción y la realimentación de esos modelos y parametrización a través de big data que me lleva a la parte de digitalización y control la digitalización actualmente ya está prácticamente incluida en todas las áreas de la eólica desde todos los fabricantes la incluyen en sus aerogeneradores e incluye en diversas áreas desde diseño certificación edición y segmento de la generación de la máquina y el control es esencial para controlar esa producción eólica y también para la reducción de cargas por ello algunas de las innovaciones que estarían ligadas en esas áreas serían la introducción de nuevas estrategias de control tanto de aerogenerador como de parque eólico los sistemas centralizados de plantas de control de control de plantas o virtual power plants el desarrollo de nueva sensórica nuevas estrategias de optimización para participar en recursos de sistemas de ajuste y la integración con otros elementos de la planta además otro de los elementos al cual aludia antes Alberto son las palas al haber un mayor diámetro la pala cobra un peso muy importante que tiene una influencia sobre la torre por ello todos los desarrollos de palas están orientados a esa reducción de cargas al desarrollo de materiales que les permitan tener una mayor longitud y también al desarrollo de sistemas por ejemplo con palas seccionadas que les permitan tener una logística de acceso al parque más fácil otro de los aspectos importantes en los que se están cinturando actualmente las innovaciones de palas pasarían por la economía circular esto es conseguir que el 100% de los componentes de aerogenerador sean reciclables actualmente prácticamente el 90% ya lo son el 10% restante serían las palas y esas ese composite que se forma entre epoxi fibra que se está trabajando sobre todo en procedimientos químicos de sorbioliosis o de pirólisis para poder separar la fibra y que esta pueda utilizarse para crear de nuevo palas y no para otros elementos este mayor tamaño del diámetro también tiene una repercusión en la transmisión mecánica cuya innovación también estaría orientada principalmente a esa reducción de costes y de cargas al diseño modular a desarrollar nuevas configuraciones de multiplicadora a solucionar problemas como el white-edging crack y a garantizar la disponibilidad o una mayor disponibilidad de la máquina de las partes que cobra una importancia muy importante sería la parte de los convertidores para garantizar la integración en red considerando la nueva integración de renovables que va a haber en el futuro y la integración con otras tecnologías incluyendo el almacenamiento por ello las soluciones que se están diseñando se están haciendo para garantizar un aporte de dinámica a la red para tener potencia firme el filtrado de potencia activa las soluciones para evitar armónicos incluso de soluciones híbridas o de convertidores que permitan integrar otro tipo de tecnología como puede ser fotovoltaica o almacenamiento con baterías y conseguir que el aerogenerador o en sí el parque eólico genere energía eólica 100% gestional a nivel de torres y cimentaciones estas tienen un gran impacto ya que no solo soportan el coste del aerogenerador sino que además corresponden el 30% total del coste del aerogenerador por lo tanto se trabaja principalmente en el desarrollo de configuraciones híbridas en el sistema de autizado para reducir costes de instalación y de montaje en el diseño de cimentaciones modulares de fabricadas que puedan instalarse directamente en el parque y que reductan esas horas o ese tiempo de montaje y en la mejora en general de todo lo que sería montaje e instalación de estos elementos uno de los campos más importantes a nivel de innovación actualmente es el de eólica marina en pantalla se refigen algunas de las áreas en las que se está investigando pero es un tema en sí tan complejo que abarca una variedad de áreas que es casi infinita algunos de los temas en los que más se está trabajando principalmente es en el desarrollo de sistemas flotantes que permitan la adaptación a distintos emplazamientos a distintas máquinas incluso sistemas flotantes que sean multicurbina que permitan la instalación de más de una turbina el desarrollo de cubiertas de cable diferentes que sean más resistentes coatings específicos para palas o incluso para todos los elementos que están expuestos a la construcción marina un mantenimiento mediante el uso de drones y la cantidad del acceso seguro de los trabajadores es uno de los temas más activos actualmente a nivel de innovación dentro de lo que es la tecnología eólica ya para acabar me quedarían tres áreas que las he representado juntas porque para mí tiene una correlación entre sí ya que el mantenimiento afecta a la posible extensión de vida de la máquina o a su repotenciación la innovación dentro del mantenimiento pasaría por el desarrollo de estrategias de diagnóstico por la estandarización de componentes por la mejora de técnicas de operación y mantenimiento incluso por intentar hacer procesos en los que no sea necesaria la grúa para el cambio de grandes componentes esto repercutirá y los datos que vayamos podiendo tener a través de la digitalización y actualmente todo el registro que está haciendo el Big Data a realizar modelos de análisis de la vida autosrestante del aerogenerador y al desarrollo de herramientas de simulación que nos permitan conocer con certeza cuándo va a poder fallar un componente o cuándo va a ser necesaria digamos repotenciar de la domina o alargar la vida a nivel de repotenciación iría más o menos en línea con las anteriores una de las áreas principales sería el análisis del flujo eólico en el parque en el caso de que se repotencie parcialmente un parque y tengas una tecnología heterogénea de máquina del mismo emplazamiento para ver cómo se comporta y sobre todo la realización de ingeniería en persa de esos componentes y yo por mi parte no me quiero alargar más porque creo que la parte más interesante una de las más interesantes de la presentación es la de Rubén así que sin más le paso la palabra a Rubén Linacero que va a hablarnos de la propiedad intelectual y patentes en el sector de hoy Bueno pues muchas gracias Elena por darme paso y bueno agradecer a Reoltec y a la asociación Enica nuestra participación en este webinar y bueno como ha comentado Elena vamos a proceder a contar un poquito lo que hemos analizado e identificado en nuestro estudio de análisis de patentes en el sector eólico Lo primero definir la estrategia para ello analizamos 1130 patentes comprendidas entre el periodo 2018 y 2019 patentes las cuales consideramos que debíamos analizar las que estaban publicadas por lo tanto esa fecha corresponde a su fecha de publicación y no a su fecha de aplicación puesto que en ese lapso de tiempo las patentes no son de carácter público Por otro lado la herramienta que utilizamos se trata de Total Patent One la herramienta que dispone la asociación eólica y la plataforma Reoltech para el estudio y análisis de identificación de estos informes Por lo tanto desarrollamos un estudio de toda la tecnología eólica en estos dos años y lo que buscamos fue identificar entre esas 1130 patentes cuáles eran las principales temáticas que abordaban Vimos que definimos las principales temáticas como aquellas divididas en componentes en aspectos de control electrónica de potencia turbinas horizontales y turbinas verticales luego las que tenían que ver con la instalación con usos especiales como pueden ser por ejemplo almacenamiento de energía o hibridación solar y luego aquellas que se desarrollaban en torno al bombeo y utilización auxiliar en otro tipo de maquinarias lo que identificamos fueron estos principales grupos de desarrollo de las patentes como es de hay que reseñar analizamos 1130 patentes si sumamos todo esto en el cuadra eso es debido aquí muchas patentes que debido al uso o a la aplicación que tienen consideran más de uno de estos tiempos en su desarrollo por lo tanto puede haber una patente que aborde incluso todas las temáticas como pasa con la otra como podéis observar los dos temas principales fueron el control las cargas derivadas de ese aerogenerador y sobre todo debido a la ampliación de los rotores y de la longitud de pala que bien anunció Alberto anteriormente respecto al resto de temáticas pues obviamente el paso por la estructura la vinculación vista con la energía eólica marina cómo llevamos esa energía a red también es un asunto muy desarrollado en el I más D de las patentes por otro lado la extensión de vida y luego el ruido tanto aerodinámico como mecánico el cual analizaremos más adelante luego por último la dinámica comprendida dentro de las cargas y por último el entorno lo que concierne al recurso eólico y una parte aerodinámica en lo que concierne al control las principales patentes que identificamos hablaban sobre el incremento del rotor obviamente controlar palas más largas siempre con el objetivo de ampliar esa captura de energía por otro lado sistemas de control alternativo al fabricante algo tan demandado en el sector actualmente a través de esa liberación de las máquinas y de un sistema de control secundario que permita obtener más energía de la que se podía plantear en un origen por otro lado equipos autónomos en la gestión de operaciones enfocados sobre todo a instalaciones offshore a las cuales no es fácil ni barato de acudir en caso de fallo de la máquina o de que falle algún sistema de control en cuanto a lo que concierne a las cargas sobre todo van enfocadas hacia la reducción de costa como bien explicaba Alberto siempre vamos a intentar atacar a ese CAPEX con ese OPEX intentando optimizar al máximo la vida del equipo con el menor coste posible tanto en tareas de mantenimiento como en sustitución de piezas que se desgasten el objetivo es disminuir desgaste y sobre todo la ruptura prematura de componente en cuanto a las cargas dinámicas en nuevos sistemas de transmisión mecánica y dinámica como comentaba Alberto eliminando la multiplicadora en los casos más radicales utilizando la tecnología de I-DRIVE o incluso a través de sistemas de paso y de reorientación de la máquina a través del JOB aquí pues tenemos un ejemplo de una patente en el diseño de un perfil de una pala ranurado en el cual se conseguía una reducción en el desgaste y en las cargas que la pala trasladaba al buce de la máquina en cuanto al entorno estructural los principales hitos de innovación están basados en el sistema de paso sistema de orientación en el JOB ya que van a ser siempre los sistemas que más se van a ver afectados debido al funcionamiento de la máquina y luego también nuevas apariciones de perfiles aerodinámicos nuevas torres y cimentaciones torres que tienen una parte o incluso todas de hormigón o nuevos sistemas de sujeción de estas torres de sostenerlas y luego por otro lado tendríamos concentradores equipos alternativos y modelos sin palas ni rotos este último punto hace referencia a todos aquellos equipos nuevos aquí aquellos equipos nuevos que utilizan energía eólica a través de otro fenómeno utilizando el mismo fenómeno físico que nuestros agrogeneradores pero produciendo energía de forma diferente en cuanto a la tecnología Rubén ¿puedes comentar un momento la torre con amortiguación esa que se ve ahí? Sí por supuesto en este caso lo que es que tengo un medio de la ventana de la bobina no voy a ver en este caso lo que se conseguía o lo que se pretendía a través de la patente era dividir la torre en unas secciones de forma que la unión de la torre no fuera tan rígida no tuviéramos esos pernos que estamos acostumbrados a ver en el sector sino que fuera un sistema más dinámico en ese sentido de que la torre fuera más flexible incluso tuviera una amortiguación activa por decirlo de alguna forma de manera que redujera las cargas tanto en cimentación como en la base de la torre permitiendo utilizar menos cantidad de material o diferentes alternativas en el diseño de la propia torre vale continuando con la presentación en cuanto a la tecnología offshore los principales hechos fueron el análisis de la viabilidad técnica de flotadores y de los equipos auxiliares sobre todo enfocar esto en los equipos eléctricos tanto en la transformación de la energía salvaguardando las particularidades del entorno marino y todas las afectaciones que puedan tener en cuanto a corrosión y la peligrosidad de utilizar estos equipos en campo abierto en el mar así como la forma en la que transportamos esa energía en puntos de transformación flotantes que se están diseñando ahora mismo para aquellos entornos offshore que están lejos de la costa vimos que faltaba o se había perdido esa trazabilidad que podíamos entender que había antes en cuanto a los pilotes ahora mismo la tecnología offshore está a 100% destinada hacia la flotabilidad de los equipos y ya no se desarrollan tanto esas estructuras que veamos de pilotes o monopilotes o torres que llegaban a unas profundidades medias en la imagen podemos ver una propuesta que consistía en una torre en la cual el sistema de flotación estaba enlazado de manera externa teníamos este pivotante que lo que consistía era en un sistema para equilibrar la torre en aquellos momentos de mareas altas y poder controlar así tanto las cargas producidas por el viento como las producidas por el mar en la parte en la parte en la parte en la parte de la red eléctrica las principales innovaciones consistían en los convertidores electrónicos las necesidades de cubrir las necesidades del sistema por otro lado el almacenamiento y la gestión de energía a través de baterías y filtros de potencia activa mejorar esa energía que inyectamos a red para poder tener una mayor penetración en la red eléctrica y por otro configuraciones del control para proporcionar esa inercia al sistema y que cuando hubiera caídas o los huecos de tensión fuéramos todavía más efectivos para rellenar esos huecos de tensión o incluso participar en otras frecuencias como la regulación de mercados secundarios en cuestión de la frecuencia en este caso la imagen más destacable que conseguimos es un brazo de control en el cual se establecen todos los parámetros que se añaden al propio sistema de control eléctrico de la máquina para mejorar la calidad del recurso eléctrico en cuanto a la extensión de vida siempre os he dirigido a una mayor captura de energía para esos equipos que se encuentran en su última fase por decirlo de alguna forma todo ello a través de algoritmos y software siempre en el desarrollo del género digital para conseguir parametrizar al máximo esa turbina que se encuentra en un estado físico o en un estado digital destacar que en este sentido siempre lo que había eran muchos lazos de control como hemos visto anteriormente y claro las exigencias de la propia estructura de las patentes que no permiten o no facilitan en ese sentido no es tan no está tan visto la patente del código ya que es fácilmente adaptable por otro y no es tanta la protección como puede ocurrir con los sistemas físicos por otro lado sistemas de monitorización de recursos cuanto mejor conozcamos el recurso y más en el caso de la extensión de vida con las análisis de los anteriores mejor podemos desarrollar esa extensión de vida de las máquinas optimizando su captura de energía en la última fase de su vida exprimirlas al máximo los años remanentes de vida o incluso empezar a diseñar ese parque futuro en cuanto a la repotenciación y en cuanto al mantenimiento de estos equipos pues se consideraban los recuprimientos pinturas y reparación de diferentes componentes a través de otro tipo de mecanismos otro tipo de procedimientos para poder reparar esos equipos reproduciendo el poste y optimizando la vida de las plantas en cuanto al ruido aquí distinguimos entre ruido aerodinámico y ruido mecánico en cuanto al ruido aerodinámico destacar los bordes de salida dentados algo que ya vemos en algunas palas grandes los wheelers no están tan identificados en nuestro sector pero siguen en la aeronáutica entonces las patentes dirigidas a buscar ese incremento de energía esa captura y luego los generadores de vórtices siempre buscando romper la capa límite en aquellas zonas donde la pala no es tan óptima donde no saca tanta energía y sobre todo reducir ese nivel de cargas que podemos tener sobre todo en el tercio de la pala en cuanto al ruido mecánico pues todo lo relacionado con motores motores auxiliares tanto de pitch como de jou y sobre todo los sistemas hidráulicos tanto la optimización de esos sistemas hidráulicos para que no necesiten tanta energía de la máquina así como aumentar la durabilidad de estos bueno en la imagen teníamos un recubrimiento que se hacía en las palas con generadores de vórtices para reducir la vibración y el ruido por lo tanto además del propio ruido de la máquina reducíamos las cargas del sistema por otro lado la mayor captura de energía pues en un primer modo buscando la optimización del recurso de forma proyectiva ya sea a través de sistemas LIDAR o sistemas de monitorización del recurso tanto en la NACEL o en el propio buje más bien dicho como en sistemas individuales colocados alrededor del parque mejora de las torres meteorológicas con mayor precisión y menor coste es uno de los campos que más están empleando en este sentido y luego el desarrollo de algoritmos de simulación de emplazamientos potenciales cuanto mayor sea la precisión de la simulación menos será necesaria la campaña de toma de medidas a través de torres meteorológicas por lo tanto reducimos el coste y sobre todo aumentamos la certeza sobre el recurso sobre el retorno que vamos a tener en ese parque y por supuesto el algoritmo de cálculos de estelas para optimizar al máximo la ganancia de energía en esos parques que están construidos en el diseño del parque y aquí podemos observar un sistema de colocación de sensores sensores de presión a lo largo de los perfiles de la pala para obtener un mayor conocimiento del viento y sobre todo una mayor captura de energía y en cuanto a la aerodinámica en este sentido destacar que lo que se buscaba era aumentar la captura de energía a través de apéndices como hemos comentado anteriormente los gridless o incluso las estrías en esta ventana es donde se metían un poquito más a fondo esos cambios en los diseños de los perfiles por otro lado de las góndolas lo que se busca es la compactación a través de góndolas más pequeñas ya sea eliminando la caja multiplicadora o incluso haciendo multiplicadoras de más baja relación de engranajes y por lo tanto más compactas y en cuanto a la torre menor impacto aerodinámico sobre todo cuando vemos pasar la pala por la parte inferior toda esa turbulencia que genera pues hay diseños nuevos en los cuales se dan un perfil aerodinámico a la torre para reducir al máximo esa turbulencia y bueno aquí destacar dos dibujos que nos llaman la atención el primero es una patente una instalación híbrida de energía solar y solar de concentración estamos acostumbrados a ver instalaciones más que a ver a intuir por no ver el futuro de la sincronización de la energía eólica y fotovoltaica pero en el caso es que nos llamó mucho la atención que era una propuesta que consideraba la eólica de concentración y luego por otro lado un nuevo diseño de turbina eólica que pueda ser más parecido a una turbina hidráulica una turbina Francis por ejemplo que una turbina que estamos acostumbrados a ver ya acabando bueno pues en este sentido destacar la evolución que ha habido desde el 1934 en forma de el post-clackson los aspectos que más se han patentado los temas que más se han patentado siempre ha sido la pala y el control de la turbina siempre muy relacionados con ese aumento de la potencia y sobre todo del aumento de pala pero vamos a entrar un poquito más en detalle que es la segunda parte del estudio y los actores clave en estas patentes de 2018-2019 contrariando un poco lo que decía Alberto en el primer apartado en el que China Electric era el principal poseedor de patentes en el histórico de la energía eólica en este periodo vemos que China Electric ha perdido en ese sentido la fuerza ha perdido el liderato en estos dos años y solamente ha planteado 15 patentes por el contrario Vestas que era la cuarta en ese sentido ahora mismo es quien lidera la patentabilidad la innovación esto también tiene mucha relación con el mercado actual eólico si consideramos que Vestas ahora mismo es la empresa líder en cuanto a ventas y potencia instalada en el mundo por lo tanto es curioso ver quien lidera el mercado es en ese sentido también que lidera la innovación en ese sentido comentar también la presencia de Siemens y Enercon muy parecidos en cuanto a innovación destacar a Enercon que sin ser uno de los grandes fabricantes ni de las grandes instaladoras en ese sentido tiene una amplia representación en el MIS mundial destaca mucho siendo la segunda histórica en cuanto a propiedad más intelectual y patente luego vemos la aparición de algunas marcas chinas como Goldwing Itachi Envisión y demás Suslon por ejemplo las cuales buscan hacerse un hueco en el mercado eólica en cuanto al reparto geográfico de las energías renovables frente a la eólica esto es de pertenece al informe de tecnologías de mitigación del cambio climático redactado por la oficina de patentes y marcas destacar que en lo que concierne a la eólica España tiene un impacto mucho más significativo que en líneas generales en esas tecnologías de mitigación del cambio climático el impacto del resto de tecnologías de España sobre el global del mundo es un 2% mientras que en el caso concreto de la eólica España representa el 4% de las innovaciones a nivel mundial y aquí tenemos la evolución de estas patentes en amarillo estaría España entonces desde el 2005 vemos que hemos ocupado una posición más o menos estable viéndose también este pico en 2012 un poco a contracorriente de lo que pasó en el resto de países en el cual ese pico se desarrolló en 2010 pero bueno nuestra posición en el mercado siempre ha sido buena siempre hemos estado entre estos 5 o 6 primeros países y es lo que tenemos que seguir desarrollando esta posición de fortaleza en el sector de la innovación de la energía eólica en cuanto al reparto de este periodo pues por países como veíamos Alemania ocupa las primeras posiciones junto a Dinamarca sobre todo por la influencia de estas China y Japón les siguen en menor proporción Estados Unidos y luego ya seguimos el resto en este caso España ocupa la sexta posición por lo tanto manteniéndose en la media de las últimas siguen siguiendo con las tendencias de actividad patentadora para englobar la eólica entre todas las tecnologías podemos ver que la energía eólica son las barras rojas por ejemplo y como en los primeros años años de siglo la tecnología que más se patentaba en ese sentido era la tecnología solar térmica como a partir de 2013 esa tecnología perdió mucho tirón perdió mucho cuello y ha sido la energía eólica quienes hemos heredado ese liderazgo en las tendencias de cambio biomático y aquí podemos ver el mismo gráfico pero organizado y se puede ver ese pico posterior a la crisis es reseñable que este pico de patentes e innovación se produjo entre el año 2010 y 2012 justo después o en plena crisis económica la cual comenzó en 2008 por lo tanto un dato que sacamos de ello es que en momentos de crisis la innovación es un camino que deben seguir las marcas sobre todo a colocarse y posicionarse en un mercado posterior que les dé beneficios y sobre todo la potencia la segunda parte de la estrategia del estudio concierne al periodo 2000-2020 y en esta parte del estudio lo que hemos analizado son las palas control multiplicadora y electrónica de potencia considerando que son los campos tal vez no los más importantes pero sí los más los más a tener en cuenta en cuanto al criterio que implica ese crecimiento de las turbinas este estudio lo vamos a completar con el análisis de la electrónica de potencia el control y dos aspectos que estamos viendo en la tecnología eólica directamente si en otras tecnologías similares como es el transporte de energía de alto voltaje en corriente y así como los rodamientos la eliminación de estos sistemas rodantes y el incrementar la optimización y reducir las pérdidas de energía en los sistemas rodantes y aquí las primeras consecuencias que estamos sacando de este estudio cual estamos desarrollando ahora mismo es la relación de los cuatro aspectos que comentábamos el control electrónica de potencia multiplicador y palas con el aumento del tamaño de las turbinas se ve muy claramente como en 2011 se produjo un incremento en el número de patentes de las palas así como también creció el control en mayor medida y como en 2012 es cuando aparece la primera tecnología con una capacidad de 3,6 megavatios es cuando damos el salto de la plataforma de 2 megavatios a 3 megavatios ese salto de 2012 viene precedido por este incremento en las patentes de palas considerando siempre que esta fecha corresponde a la fecha de publicación de la patente por lo tanto como hemos dicho anteriormente la presentación de esta patente en la oficina correspondiente puede atrasarse uno, dos incluso tres años por lo tanto podemos considerar que en 2008 las marcas ya estaban desarrollando sus laboratorios de I más D y estas patentes para el salto tecnológico que vamos a tener en 2012 por lo tanto ahora lo que estamos viendo es que en 2019 2020 obviamente está por la mitad la mitad de año pero lo que estamos viendo es que la electrónica de potencia es la nueva punta de lanza en los últimos años se ha desarrollado muy poquito de 2015 hacia atrás prácticamente nada y como tanto ello como las innovaciones desarrolladas a través de la multiplicadora de la eliminación de esos sistemas mecánicos que transmite la energía va a ser el próximo desencadenante que nos va a llevar al salto tecnológico entonces es muy interesante analizar todas las patentes de electrónica de potencia la verdad es que es tarea compleja solo electrónica de potencia tenemos en este periodo en unas 5.400 patentes pero la verdad es que es curioso es un punto de partida que debemos diseñar para el análisis del crecimiento del mercado hélico de los próximos años y como conclusiones de tanto de mi parte como la parte que han hecho tanto Elena como Alberto es señalar que la reducción de coste de energía es el objetivo final siempre y que el punto de equilibrio entre la mejora de la producción y el aumento del CAPEX como podemos mejorar esa producción de energía esa captura de energía sin comprometer el coste de operación de mantenimiento y instalación por otro lado que el incremento de biómetro es una constante en todos los fabricantes como bien ha señalado Alberto y me gustaría destacar en ese sentido los fabricantes chinos están desarrollando equipos de clase S o clase 3 de viento con bajas exigencias en la IEC en ese sentido son máquinas por decirlo de alguna forma que no tienen tantos impedimentos estructurales como hemos ido viendo y sobre todo en plataformas de potencia que los grandes fabricantes europeos y estadounidenses ya han desarrollado en ese sentido las compañías asiáticas tienen bajo nivel de innovación porque están utilizando tecnología que ya existe eso es lo que les permite ahora mismo a ellos reducir tantísimo ese coste de máquina ¿cuál es nuestra ventaja? somos los líderes de innovación nuestra considerando fabricantes europeos y estadounidenses la innovación la innovación es el punto que va a diferenciar aquellas máquinas que son muy estables y muy buenas pero para entornos de vientos bajos si refrescamos un poco el mapa que teníamos de viento de Eurasia que era el que comentaba antes Alberto vemos que en China la mayoría de los emplazamientos son 6 metros 7 metros segundos de velocidad media de viento eso va directamente relacionado con la tecnología que están desarrollando las compañías chinas por lo tanto tiene cierta lógica que el mercado al que se dirigen esas máquinas chinas no son una amenaza para nuestro entorno en ese sentido puesto que nosotros tenemos otras clases de viento y nuestra entrada al mercado asiático tiene que ser para aprovechar esos emplazamientos con mayor velocidad desmedia de viento en cuanto al aumento de la producción se tiene un aumento de cargas como se comenta y la mayor parte de la innovación se dirige a las mejoras de control y la reducción de las cargas para la mejora aerodinámica y nuevos materiales en ese sentido destacar lo que decíamos en el punto optimizar la captura de energía y reducir los costes en cuanto a las nuevas configuraciones de torres siempre dirigidas a la reducción de costes y los tiempos de montaje y optimizar al máximo nuestras labores de construcción del parque eólico y de lo que concierne a la tecnología eólica marina flotante continuamos con el reto importante el cual veremos en los próximos años como se desarrolla la innovación en lo que concierne a las patentes y luego la nueva reglamentación de la ayuda de los productos en el mercado global sobre todo para conseguir esa penetración en mercados asiáticos como bien ha indicado Alberto a través del informe IRENA no debemos opear ni tampoco dejar a los fabricantes chinos que acaparan ese mercado puesto que es el mercado más potencial hablamos de un informe IRENA que en el año 2050 ese mercado representará el 60% de la potencia total mundial instalada por lo tanto es un mercado emergente más potente y más potencial que ahora mismo por lo tanto no debemos dejarlo en mano exclusiva de los fabricantes y esto ha sido todo y muchas gracias ok muy bien muchas gracias Rubén yo creo que hemos hecho un recorrido amplio por la situación tanto de las prioridades que en cierta medida luego se reproducen en las patentes no siempre y hay varias preguntas un comentario que se me ocurre en el futuro aparece en las multiplicadoras que sin embargo no aparecían tanto en la historia yo hablaba con un fabricante de rodamientos que me hablaba de que las multiplicadoras de las máquinas cada vez se parecen más al mecanismo del reloj tienen pareces tapas planetarias y esto evidentemente plantea una serie de retos para las multiplicadoras y para los rodamientos yo creo que sí que la parte de multiplicadoras va a ser desde luego de cara al futuro un tema importante pero hay algunas preguntas por ejemplo una pregunta es ¿cuánta superficie tiene una pala de máximo diámetro? es decir no sé si tienes el dato una pala que estamos hablando ahora de 70 metros de longitud ¿cuál sería la superficie? yo puedo atreverme a dar una cifra pero no sé si tú tienes en la cabeza alguna cifra de cuál es la cuerda media de una pala de 70 metros pues ahora mismo no sabría decir que esa tecnología claro es que depende de la clase de la máquina de a qué viento se ha diseñado una máquina de clase siempre va a ser una cuerda mayor que una de clase 1 por ejemplo siempre en búsqueda de esos vientos bajos de potencia la curva de potencia en la zona 2 en cuanto a la cuerda en máquinas on shore hace tiempo limitante era el transporte es curioso pero no sé si lo tienes tú en mente Alberto lo que nos limitaba el tamaño era la carretera por la que teníamos que llegar al parque eólico por lo tanto eran esos 2,5 o 3 metros que podíamos tener el camión ahora las máquinas grandes en 4 metros más o menos en una pala de 70 metros de longitud un rotor de 140 estaríamos hablando de eso unos 4 metros de cuerda 4 metros de cuerda media sería pues eso 280 metros cuadrados por pala sería aproximadamente bueno por una cifra aproximada algo menor tiene más geometría casi de triángulo que de una pala plana pero sí ok una pregunta que llega de México de Giovanni es el tema de cuáles son los principales retos de Mar de Masí para la eólica situaciones de pandemia que conlleva una disminución de demanda es decir realmente realmente yo creo que esta pregunta está ligada a la decisión de López Obrador de parar las renovables y ligarla a la pandemia la I más de Masí siempre es una acción de largo plazo es decir no puede estar afectada por situaciones de coyuntura el mercado eólico por lo general a pesar de que efectivamente ha tenido una contracción debido a la pandemia en el caso se hablaba de un 25% de caída de los aerogeneradores las necesidades de generación eléctrica siguen existiendo y esperamos que la demanda se recupere yo vi respuesta a esa pregunta perdonad que la responda yo es que en situaciones de pandemia o de crisis supone simplemente un ajuste una cierta inercia de cara al futuro pero la I más de Masí sigue existiendo para mantener la competencia porque puedo asegurar que los chinos no han parado de fabricar y eso supone que los chinos no han parado de fabricar han seguido fabricando módulos y tenemos que seguir compitiendo con ellos con lo cual no podemos relajarnos por situaciones coyunturales por lo tanto las decisiones que se han tomado yo interpreto en México es una decisión más de carácter político que vinculadas a la pandemia otra pregunta esta también la voy a responder yo aunque podéis siempre puntualizar es el tema de la el tema de la Black Start el Gris Loss Stability de la red mi impresión es que en España en Reino Unido es un requisito de código de red tener la capacidad de arranque de cero en España no se está avanzando nosotros hicimos alguna propuesta como Rehortec en este sentido pero en España no se está avanzando aunque evidentemente estamos hablando de mercado global cualquier solución que se realice en el Reino Unido será luego reproducible en nuestro país sobre todo estoy pensando en la alimentación del convertidor de la máquina del bus de continua de la máquina con baterías para poder responder a situaciones de Black Start de gritos de pérdida de red había algún caso por ejemplo en Canarias que se ha perdido la red y donde hubiera venido muy bien que la Eurica fuera capaz de responder a esa situación de arranque de cero una pregunta ¿cuál es desde vuestro punto de vista la situación de la mini eólica de cuanto a investigación mini eólica hasta 25 kilovatios ¿se sigue manteniendo actividad? en ese sentido sí hay actividad tanto en mini como en microeólica hay muchas propuestas sobre equipos de generación eólica dirigidos sobre todo a internos urbanos o a pequeños emplazamientos de forma distribuida y hay muchos planteamientos también para que la tecnología eólica en ese sentido se integre tanto en la arquitectura como en zonas aisladas de red al igual que está haciendo la tecnología solar es complicado entrar a competir sobre todo en precio con la tecnología en ese sentido pero es cierto que hay emplazamientos con mucho potencial incluso nosotros también hacemos CFDs de entornos urbanos y es curioso como la propia arquitectura de esos sitios de esos entornos potencia el recurso eólico en algunas zonas entonces alcanzar un equipo que sea capaz de generar energía eléctrica en ese punto es desde luego uno de los desafíos y de las seguro de las innovaciones que se van a desarrollar en los próximos años Otra pregunta ¿Cuál es la pérdida del perfil del solicitante de patentes de paraéolica marina? ¿Es una empresa centro de investigación sobre universidades? Paraéolica marina en mayor medida son empresas mientras que para lo que comentábamos antes Mineólica es más dirigido por particulares algunos centros de investigación o aralazos de control por ejemplo muchísimas empresas de la zona de servicios o empresas no tanto fabricantes pero en el caso de la eólica marina tiene un gran peso los fabricantes de equipos eólicos así como aquellos que están enfocados sobre todo a las plataformas Vale Otra pregunta es ¿Cuáles son de punto de vista de la electrónica bueno ¿De cuáles son los retos de punto de vista de la respuesta de los aerogeneradores a los requisitos de red? Es decir estamos pidiendo más renovable está claro que de cara al futuro además de las multiplicadoras que antes hemos visto es la electrónica de potencia donde se concentra gran parte ¿Cuál es el requisito del que responde esa mejora de la electrónica de potencia? A temas de respuesta inercial a temas de el Black Star que antes hemos dicho mi interpretación mi interpretación te adelanto es que mayores requisitos de red evidentemente afectan al convertidor estamos hablando ya de grid forming estamos hablando de grid following o de grid estamos hablando de convertidores avanzados que sean fuentes de tensión frente a fuentes de corriente esta desde luego es una línea y el arranque de cero y luego yo entiendo también que las plantas virtuales los el power plant controller también es otra línea no sé si cómo veis esta esta explicación Sí en ese sentido son las principales líneas tanto al actuar sobre la máquina como el control de parque en el sentido de optimizar al máximo la potencia general de parque o incluso reducir las cargas sin modificar la potencia total de parque en ese sentido tanto en el en la potencia como en el control son aspectos muy muy ligados es ahora mismo lo que más se está desarrollando es reducir las cargas sin mantener perdón sin perder la potencia total de parque El hecho de que las pablas se puedan mover individualmente el cambio de paso desde luego ha supuesto poder poner pablas tan largas con el peso que suponen la otra pregunta una pregunta doble es observamos una caída de las patentes observamos una caída de las patentes españolas ¿a qué se debe? ¿a que ya no tenemos fabricantes españoles? ¿a que no tenemos a que la tecnología está llegando a un alto grado de madurez? Porque evidentemente si una empresa es de propiedad no española la patente no la presentará en España la presentará en otro país ¿cuáles son los factores que influyen en esta caída del peso de las patentes españolas en general? Bueno, yo he de decir que evidentemente aún siendo un país digamos pionero o por lo menos a un nivel un poquito atrás que Dinamarca y Alemania sin embargo siempre hemos sido hemos estado por detrás en cuanto a patentes siempre se han colado por medio los chinos los americanos incluso los holandeses o los ingleses que evidentemente son parte de una cultura de una cultura no tan activa de patentes pero bueno digamos que aún asumiendo una posición que nunca ha sido de cabeza por decir de alguna forma todavía se observa una caída mayor ¿y cuáles son las razones? son la la pérdida de la madurez de la tecnología o el hecho de que no haya empresas españolas es más debido a las empresas que no son españolas en ese sentido se ve si la tecnología fuera madura se vería una caída drástica en las patentes a nivel mundial que es algo que no está ocurriendo las patentes se ven ciclos de subida a bajada muy determinados sobre todo no por la crisis económica global sino por las crisis de cada una de las empresas cuando una empresa entra en reducción de costes es lo primero que reduce más de y sobre todo el coste de las patentes que no nos olvidemos de que es un coste elevado influye tanto por lo tanto ese incremento en el coste o esa reducción de coste por tanto por parte de las empresas como por supuesto no tener empresas españolas que es algo que en teoría no debería afectar puesto que la ley que te dice que si hay uno de los autores de la patente es español esa patente igual que debe entrar por una oficina de patentes de cualquier parte del mundo europea debe entrar por la oficina española de patentes y marcas pero claro si nos llevamos de aquí los laboratorios y más de nos llevamos los principales centros de desarrollo es lógico que las patentes se desarrollen por empleados que se encuentren en los países donde están localizados esos centros de desarrollo de igual manera destacar que la caída en España tampoco es tan reseñable o tan directa como ha ocurrido como pasa en otros sitios Alemania y Dinamarca siguen a la cabeza y es indudable su aceleración pues sobre todo Dinamarca debido a la acción de Vestas y otros centros de investigación y universidades que tienen que son los que mandan en ese sentido Bueno una última pregunta que te va a gustar y es en relación con la mineólica hacia dónde va la tecnología de G-Vertical sobre todo en entornos urbanos ¿tú crees que tiene posibilidades? Sí bueno nosotros desde OLEON llevamos unos años trabajando en un aerogenerador de G-Vertical nosotros somos de los que nadamos a contracorriente en muchos aspectos y lo que buscamos es el equipo más simple en ese sentido tener una sustentación en un entorno urbano que te genera ruidos te genera inconvenientes por la velocidad en punta de pala en comparación con la velocidad de viento es un inconveniente un inconveniente para el propio usuario que pueda colocar eso en su vivienda y lo único que consigue energía pero a un nivel de ruido de sonoridad de vibraciones que no está dispuesto nosotros por eso estamos ahora mismo desarrollando un equipo basado en el empuje un equipo que tiene menor rendimiento está claro nos tenemos a las limitaciones aerodinámicas pero que en el cual seguimos trabajando y desarrollando para llegar el día en el que tengamos un equipo que se pueda coordinar con las placas fotovoltaicas que pueda hibridar con la tecnología solar y por supuesto tener entornos en los cuales reduzcamos esa dependencia externa de red muchas veces se habla de de poner más energías renovables pero por qué no ponerlas en esos puntos de consumo sobre todo quitando uno de los problemas que ahora mismo hay que es la saturación de los puntos de conexión a red sobre todas las tecnologías no gestionables como son la eólica y la solar fotovoltaica entonces si conseguimos instalar esos equipos en las zonas donde se consume bien sea en el ámbito residencial o incluso en el ámbito industrial podemos perfectamente reducir la demanda de energía externa a red eléctrica y portar ese granito de arena a lo que estaría la automóvil ok bueno pues no sé Elena si quieres comentar algo del estudio del documento de eólica marina que va a publicar Reoltec conjuntamente con la asociación empresarial eólica donde se van a listar las posibles ayudas de los programas que hay en España y en Europa para apoyo a la I+.D así brevemente para terminar sí bueno desde Reoltec llevamos ya unos meses trabajando en un documento de impulso al desarrollo de la eólica marina no sólo recoge las líneas de financiación tanto europeas como españolas que pueden servir de impulso sobre todo a proyectos demostrativos de la tecnología también un impulso normativo que pueda facilitar la instalación de proyectos demostrativos que creemos que es donde está lo que llaman el valle de la muerte donde se quedan los proyectos entre el TRL5 y el TRL7 que nunca llegan a ser un proyecto comercial y que actualmente pues ya pasa el final de edición y que esperamos hacerlo llegar lo antes posible Ok y una última pregunta yo creo que es interesante que es difícil de contestar hay muchos hay OEMs que tienen patentes en crisis o desaparecidas es decir semi-desaparecido hay otras empresas que dificultades o sí que es cierto como decía Rubén que las empresas cuando entran dificultades económicas dejan de patentar hemos visto en la presentación que General Electric ha caído mucho su actividad patentadora precisamente porque no es una situación económica abollante pero ¿cómo se valora una empresa que tiene dificultades cómo se valora el hecho la patente? Es decir que yo compro una empresa y el perímetro de compra está en las patentes ¿cómo se valora el valor económico de la patente? Yo creo que es un tema complejo porque yo tengo una experiencia de una valoración de una patente y no es fácil porque tienes que ver la perspectiva de mercado futuro pero ¿cuáles serían los criterios a la hora de valorar una patente de una empresa que puede desaparecer o en crisis? Es que sería un peritaje externo imagino claro como fue mi caso Pues en ese sentido sobre todo análisis del mercado ¿qué supone usar patente para el mercado? Estamos hablando de algo que es fácilmente que se puede resolver mediante otra solución técnica y obviamente el valor de la patente desciende mucho si estamos hablando de algo que está muy bien protegido que no puedes hacer una contrapatente defensiva ni ofensiva por otro lado y sobre todo de algo que puede hacer cambiar la captura de energía por ejemplo que es ahora mismo lo que estamos viendo en nuestro sector si estamos hablando de una patente que te aumenta la captura de energía un 3% independientemente de qué máquina sea e independientemente de la tecnología es una patente que puede valer mucho mucho cuantificable es que puede ser desde cuántas máquinas si es una tecnología que se va a implementar en aerogeneradores nuevos cuál es el mercado potencial que se va a instalar si es una tecnología por ejemplo que se puede implantar en máquinas existentes el mercado sería completamente diferente valdría muchísimo más podríamos hablar de que es una tecnología que en caso de implantarse en máquinas actuales incremente su captura de energía por lo tanto su precio se multiplica es una pregunta complicada de resolver es importante tú imagínate una empresa como Nelcon que todos sabemos que tiene dificultades por la que hay el mercado alemán debe tener cientos de patentes entonces en un momento dado sería una empresa cuyo valor posiblemente fuera más bueno no porque fabricar un generador multirotor de estos como el que tiene el multipolo potón de vanado pero puede tener un valor impresionante solamente por la cantidad de patentes que tienen si así es o sea Nelcon es la segunda histórica detrás de Gena Electric tiene más de 4.300 patentes vigente entonces es es una es un valor de activos o sea al final estamos hablando de que una patente es un activo más de una empresa exactamente igual de importante que una fábrica o equipo honesto que pueda tener incluso la plantilla la materia que pueda tener entre su plantilla entre sus trabajadores por lo tanto es un aspecto a considerar y que no se puede lanzar así a bote pronto de bueno pues una patente cuesta trescientos mil euros o un millón de euros hay que analizar el mercado analizar el potencial que puede tener esa patente el coste de su implementación y de su desarrollo no olvidemos que una patente es una propuesta que en muchos casos puede funcionar o puede no funcionar o sea una patente tiene que respetar el sentido físico y el sentido técnico pero es cierto que hay soluciones que es muchísimo más caro el diseño y la implementación y que el coste de energía sería desorbitado en caso de implementación ok muy bien pues vamos a terminar ya que se nos estamos quedando sin público bueno todavía quedan 57 de los 90 que hemos llegado a estar os agradecemos mucho vuestra atención insistimos que además de las líneas que ya existen en CDETI el programa 100 el retos colaboración del ministerio ahora están las nuevas oportunidades que el Real Decreto Ley ya ha anunciado o propuesto la semana pasada y creemos que esa es una buena oportunidad para mantener el posicionamiento de la industria de los centros de investigación de la Universidad Española tenemos que vertebrarnos más tenemos que ser más más organizados para ser capaces de competir en un mercado globalizado y altamente competitivo muchas gracias y buenas tardes gracias gracias Elena gracias 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 por ver el video.